usó una agresiva agenda para estabilizar la crisis fiscal en Puerto Rico con iniciativas dirigidas a controlar el gasto gubernamental y reducir el déficit presupuestal. A los liderazgos, el gobernador Portuño implementó la Ley de Agencias Público-Privadas que permitió la creación de las inversiones en proyectos de infraestructura, tales como la PR-22 y la PR-5, mantenimiento de administración de estas carreteras, así como lo que culminó en el contrato para la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz París. Como ustedes saben, a su gobernación también se aprobaron las famosas Leyes 20 y 22 de exportación de servicios y la que atrae a inversionistas a Puerto Rico, lo cual está dando grandes frutos, como hemos visto, con diversos inversionistas que han comprado marinas, hoteles y otros. El gobernador Luis Contuño aprobó también una reforma contributiva reduciendo la carga contributiva a individuos en un promedio de 50% y a comercios en un 30%. Con el fin de equipar a los jóvenes puertorriqueños con las destrezas para competir en el mercado laboral de una nueva era, Contuño lanzó las escuelas para el siglo XXI, primer proyecto de modernización de escuelas en 20 años. Y bajo el mismo se construyeron y modernizaron sobre 100 escuelas a través de toda la isla para promover la excelencia académica en un ambiente escolar, moderno y bilingüe. Como gobernador, Contuño presidió el Consejo de Gobiernos Estatales y fue presidente de la Asociación de Gobernadores del Sur. Además, sirvió como miembro de la Junta de Directores de Centros para Modelo de Exitosos desde la Asociación Nacional de Gobernadores. Previo a su elección como gobernador, Contuño representó al pueblo de Puerto Rico como condicionado residente ante el Congreso Federal. Además, entre 1994 y 1996, sirvió como secretario de Desarrollo Económico y Comercio y como director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico entre 1993 y 1996. Hoy en día, actualmente, Contuño se desempeña como socio capital de la firma Stepton & Johnson, donde pertenece al grupo corporativo y financiero y en la práctica de América Latina. O sea, que volvió a los grandes de su práctica corporativa como abogado. Villar Portuño nació en San Juan, Puerto Rico, recibió su bachillerato de la Universidad de Georgetown y obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Virginia. Con quien ha construido un hogar para sus brillizos, María Luisa, Guillermo Luis, y Luis Robert. Con ustedes, la honor y caballeros, el honorado Luis Portuño. Gracias. 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 Bueno, quisiera, quisiera, primeramente, agradecer al presidente de la Cámara de Comercio, y a su junta por la gentil invitación que me hiciera para compartir con ustedes en el día de hoy. Agradezco la oportunidad que me brindan de aportar de forma desinteresada a la discusión de ideas de cómo fomentar el desarrollo económico y social de Puerto Rico, así como brindar soluciones para atender la profunda crisis que confronta la isla actualmente. Felicito a todos los camaristas por esta iniciativa que llevan a cabo este año en que celebran el centenario de esta venerable institución que tanto ha aportado al desarrollo económico y social de Puerto Rico. Servir como comisionado residente en Washington y como gobernador de Puerto Rico fue un privilegio por el cual siempre estaré agradecido a nuestro pueblo. De este agradecimiento surge un compromiso inquebrantable con el futuro de Puerto Rico y su identidad. Por lo cual entiendo cuando algunos me preguntan el porqué de mi silencio en los pasados 14 meses. Honestamente, mi único propósito ha sido proveerle a la administración actual el más amplio espacio para que pudieran implementar su política pública. Además, soy firme creyente de que lo menos que Puerto Rico necesita es que un exgobernador ande criticando a su sucesor. Pero esta invitación de la Cámara me brinda la oportunidad de aportar ideas concretas para salir del apoyadero en que se encuentra la isla. Fuera de los dimes y diretes y con políticos de aquí y con el nivel de desprendimiento que los tiempos nos requieren a todos. Advierto que mis palabras no representan la postura de ningún partido, grupo u oficina en particular. Son mis propias reflexiones a partir de la experiencia. Un intento honesto de aportar para que Puerto Rico recupere el camino del crecimiento. Para que nuestros hijos y los demás hijos de esta tierra que deseen labrar su futuro aquí sientan verdaderamente que hay esperanza. Los datos que vamos a presentar son todos. Todos datos oficiales del gobierno federal, del gobierno estatal o de las casas evaluadoras que evalúan el crédito de todas las funciones en el mundo. Con toda humildad, creo que hay perspectiva relevante a la situación actual que vive Puerto Rico pues tuve la experiencia de heredar un gobierno verdaderamente al borde de la quiebra y la chatarra. Para cuando asumimos las riendas en el 2009, nuestro crédito llevaba casi dos años degradado al último escalafón, antes de la chatarra, por las dos agencias que en aquel momento evaluaban nuestros créditos, ESAPI y Moody's, quienes además nos mantenían en perspectiva negativa con aviso de inminente degradación en los siguientes tres meses. Recordarán que fui a reunirme personalmente con dichas firmas evaluadoras de crédito aún antes de asumir la gobernación y con los principales inversionistas institucionales justo después. A pesar de que nuestra situación era precaria, Puerto Rico logró ganarse otra vez el respeto y la confianza de los bonistas y de dichas casas evaluadoras. Esto lo logramos hablando claro aquí y allá, manejando las finanzas públicas con total transparencia y cumpliendo con un plan de reducción de gastos y políticas por crecimiento, aunque las mismas generaran críticas y conllevaran un gran riesgo político. El resultado fue no solo que evitamos una declaración segura chatarra, sino que nuestra clasificación crediticia y por consiguiente el corto de financiamiento mejoraron significativamente, incluyendo la primera subida en clasificación por parte de ESAPI en 30 años. Además, logramos que por primera vez en nuestra historia crediticia Fitch Investor Service asignara una clasificación a los bonos del gobierno central, colocándolos en triple B+, con una perspectiva estable. El giro responsable que le dimos al manejo de nuestras finanzas le generó a Puerto Rico reseñas positivas en la prensa nacional que reconoció y aplaudió las políticas que implementamos. Aún cuatro años más tarde, la prensa nacional continuó aplaudiendo y endosando esas políticas fiscales que eventualmente nos permitieron reencaminar nuestra economía. Sin embargo, esas mismas políticas y esos endosos por parte de expertos en economía y finanzas fuera de Puerto Rico, aquí fueron utilizadas como herramientas políticas en contra de nuestra administración. Desde el principio, le pedimos ayuda a líderes empresariales puertorriqueños de los tres partidos políticos para que nos ayudaran a analizar la situación e hicieran recomendaciones. A estas personas, Puerto Rico aún les debe su agradecimiento, porque nunca lo recibieron. Aunque era apenas el comienzo de una nueva administración que había sido elegida con un sólido mandato electoral, a estas personas que desinteresadamente estuvieron dispuestas a ayudarnos, las hicieron blanco de críticas y hasta de piquetes. Así, desgraciadamente, es el ambiente tan politizado que impera en nuestro Puerto Rico. Desde el punto de vista fiscal y económico, el cuadro que confrontamos en aquel momento era mucho más complicado que el que encontró la presente administración en enero del 2013. El desbalance entre los ingresos recurrentes y los gastos recurrentes que se venían arrastrando desde el año 2001 se agudizó a partir de la recesión económica que regresó en el 2006. A pesar de la contracción económica, año tras año el gobierno de Puerto Rico continuó subestimando el crecimiento económico y por ende el estimado de ingresos, a fin de justificar un presupuesto de gastos cada vez mayor. En pocas palabras, cada año el desfase entre ingresos y gastos era mayor. Uno de los datos más impresionantes fue el crecimiento desmedido en la domina gubernamental, la cual subieron de 3.4 billones de dólares al cierre del año 2000 a 5.5 billones de dólares al cierre del año 2008, un aumento en ocho años de 62%. ¿Resultado? Cuando asumimos la rienda tuvimos que confrontar un déficit presupuestario de 3.3 billones de dólares. Cuentas por pagar de 2.2 billones. Préstamos sin cuenta de repago por 2.7 billones. Y un balance negativo en la caja del departamento de Hacienda. De hecho, a fines de diciembre del 2008 habían tomado al Banco Gubernamental de Fomento un préstamo para pagar la nómina de los estados públicos. Ante ese cuadro, las únicas opciones eran centrar el gobierno, incumplir con las obligaciones contraídas por el gobierno anterior o implantar de inmediato un plan de emergencia fiscal. Hicimos los terceros. Y lo hicimos rápidamente. En ánimo de la mayor transparencia llevamos a cabo reuniones con el liderato político, empresarial, sindical, religioso y de organizaciones sin fines gubernamentales. A todos les presentamos la realidad y les solicitamos su apoyo para salir de la cuella de la ley. Desgraciadamente, con raras excepciones, cada uno siguió arremando en distintas direcciones. El desfase entre el aumento del medido en el nivel de gastos y la caída de los ingresos que habían caracterizado los presupuestos anteriores requirieron un plan multianual de reestructuración y estabilización fiscal. Por un lado, empezamos la práctica estricta de estimar correctamente los ingresos. De hecho, la tabla ve como, de hecho, todos los años logramos ingresos superiores a los que se habían estimado. Los resultados están ahí. Cada año sobrepasamos ese estimado de ingresos. Por el otro lado, implantamos medidas agresivas de recorte de gastos. Empezando, muy a pesar de mi esposa, por el salario del gobernador y los jefes de agencias. En total, redujimos el gasto gubernamental en 20%. Yo les pido que ustedes hagan su análisis. Aquellos que tienen su negocio o en su presupuesto familiar, ¿qué ocurriría si usted tiene que reducir 20% de sus gastos? Eso fue lo que hicimos. Poco a poco fuimos reduciendo el déficit. Por supuesto, que en el camino tuvimos que financiar cada año la porción cada vez menor de ese déficit. Pero lo importante es que íbamos en la dirección correcta. Para el año fiscal 2013, que dejamos en curso, que quede bien claro, el déficit operacional lo habíamos reducido a 333 millones de dólares. Y esto es un refinanciamiento de servicio de la deuda de 775 millones que estaba planificado, pero no se ejecutó. Inclusive, si excluyéramos dicho refinanciamiento, el déficit total todavía hubiera sido de 1.1 billones de dólares. Aún así, sería una reducción de 66% en comparación con el déficit certificado y auditado del año domingo. Cabe señalar que el refinanciamiento de deuda que llevamos a cabo fue prudente y conveniente bajo las circunstancias que encontramos, ya que nos permitió cambiar a tasas de interés fija el 72% de la deuda que tenía interés variable. Yo les pido, esto es igual que en su negocio, en su casa. Si usted en su casa tiene interés variable, usted trata de ponernos interés fijo para saber lo que tiene que pagar mensualmente. Eso es exactamente lo que hicimos. Eso es parte del refinanciamiento. ¿Sabe qué? Pegoramos no solamente las condiciones de refinanciamiento, pero que logramos con ella un ahorro manual de 140 millones de dólares anuales en costos de financiamiento. Logramos bajar lo que nos costaba financiamiento. Y por supuesto tomamos prestado a tasas responsables del rango del 5 y el 6%, no al 9 o 10% como pudiera tener que pagarse por lo que se toma prestado ahora. En fin, que parte de ese plan de emergencia fiscal en efecto requirió el financiamiento de esos déficits y obligaciones contraídas bajo pasadas administraciones. Pero la diferencia es que al mismo tiempo, en vez de aumentar el presupuesto de gastos, establecimos un estricto plan de control y reducción de gastos, incluyendo medidas que podían conllevar un costo político extraordinario. Eso fue lo que vieron y reconocieron las casas evaluadoras de crédito y los mercados de capital que hoy hemos perdido. Y por eso fue que nos subieron la clasificación de nuestro crédito y pudimos refinanciar deuda y emitir deuda nueva a tasas sumamente competitivas, porque estábamos tomando las medidas necesarias para reencaminarlos en la dirección correcta. En cualquier caso, los números no mienten. Contrario a lo que algunos argumentan, el endeudamiento durante nuestra administración fue prudente y necesario como parte integral de un plan multianual, bien pensado y ejecutado. Además, fue apenas una fracción del llevado a cabo en los años anteriores. Y para colmo, fue principalmente para pagar deudas anteriores y financiar una transición ordenada hacia un presupuesto balanceado. Y la tabla anterior le indicaba que el 94% de esas emisiones fueron utilizadas para pagar deudas existentes y atajar el déficit heredado. Aparte de eso, con la multibillonaria deuda acumulada, el déficit de 3.3 millones, el cual fue el más grande de nuestra historia, la situación fiscal del gobierno era de por sí bien delicada. Pero hay otra razón adicional por la cual el cuadro que confrontamos en enero del 2009 era mucho más complicado que el prevaleciente en enero del 2013. En aquel momento, el mundo entero empezaba a sentir los efectos de lo que se llamó la Gran Recesión. Y la siguiente crisis financiera que hizo desaparecer grandes instituciones financieras y hasta quebrar algunos países. A diferencia de ahora, la economía en el resto de Estados Unidos estaba en una gran recesión. Por lo cual Puerto Rico no pudo contar con el empuje que normalmente reciben una economía nacional en expansión, como la tenemos ahora. Sí, es cierto que para afrontar los efectos de esa recesión, el gobierno federal apoyó a los estados individuales con los fondos ARRA. Pero es importante aclarar, aclarar que la ley federal que autorizó dichos fondos entre mediados del 2009 y el 2011, limitó, repito, limitó su uso principalmente a programas sociales directos a los individuos, como pagos para desempleados, cupones de alimentos, ayudas directas a mujeres con niños, inclusive aquellos, no sé si recuerdan, que recibíamos por dos años un cheque cuando radicábamos nuestra planilla y se la enviamos a la IRS, y gastos públicos en educación. Es sencillamente falso que el gobierno de Puerto Rico hubiera recibido 6.500 millones de dólares en fondos ARRA para gastar como parte del presupuesto general. De hecho, muy a desgracia, el gobierno federal solo permitió utilizar el 12% para proyectos de infraestructura. Independientemente de eso, bajo nuestra administración, a Puerto Rico se le reconoció como una de las cinco mejores jurisdicciones en cumplimiento con los informes de auditoría y nunca falló en ninguno de los informes generales en cumplimiento al inspector general federal. De hecho, desde el primer día invitamos al FBI a ser parte del esfuerzo de supervisión del uso de dichos fondos para que no hubiera dudas, ya que el gobierno federal es a quien le corresponde la responsabilidad de verar por el buen uso de esos fondos. Que ahora algunos quieran hacer ruido por razones politiqueras amenazando o lanzando investigaciones sobre el uso de fondos ARRA es simplemente una pérdida de tiempo y especialmente de fondos públicos. Y otro error que solamente le podrá manchar el nombre de Puerto Rico a nivel nacional. Contrario a lo que algunos comentan en la discusión pública, el manejo adecuado del tema fiscal está directamente relacionado al desempeño de la economía. Por eso es que nosotros nos concentramos en ello desde el principio. Me preocupo cuando leo un comentario de la discusión pública a los efectos de que el gobierno lo que debería hacer es no preocuparse tanto por balancear la chequera y concentrarse en su crecimiento económico. Mire, no se puede crecer la economía cuando no se tiene la casa fiscal de Colombia. Porque cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa la economía se contrae. Sobre todo cuando para hacerlo el gobierno grava al sector productivo con más impuestos y gravámenes que acaban asociando. La única la única alternativa probada que funciona es reducir el gasto y promover políticas económicas pro crecimiento para que el sector privado genere los empleos necesarios para salir adelante. En nuestro caso lo probamos sobradamente. los resultados de las políticas fiscales y económicas que implantamos comenzaron a sentirse a mediados del 2011 y durante todo el 2012. A pesar de que deducimos en 20% el gasto de gobierno no solo logramos detener la contracción económica sino que alcanzamos crecimiento económico positivo si bien modesto en el año fiscal 2012 por primera vez desde el comienzo de la recesión allá para el 2006. Por supuesto que quedaba mucho por hacer y de hecho advertimos en repetidas ocasiones que todavía Puerto Rico enfrentaba grandes retos pero no hay duda de que íbamos en la dirección correcta. Y esta es una tabla que el Banco Gubernamental de Fomento publica esta tabla comienza desde el año 2006 y vemos la caída en la línea amarilla de la economía la subida y la entrada caída de los positivos por unos 17 meses y luego la caída nuevamente en los pasados 14 meses. No fue solo en el tema fiscal que hicimos considerable progreso poco a poco fuimos implantando políticas públicas afropecimientos que merecieron el reconocimiento del Foro Económico Mundial. Aquí está la tabla del World Economic Forum y cómo nos cambiaron y cómo nos veían. Lo que me trae de vuelta la situación es que para atender un problema primero debemos reconocer que lo tenemos. Los datos económicos provistos por el gobierno federal e incluso por el propio gobierno estatal claramente indican una vertiginosa caída en nuestra economía en los pasados 14 meses. Y voy a dar unos ejemplos. Según el negociado de estadísticas laborales del Departamento del Trabajo Federal de diciembre del 2012 a diciembre del 2013 el empleo asalariado en Puerto Rico experimentó una reducción neta de unos 25.000 empleos o 2.7%. Durante ese mismo periodo la tasa de desempleo subió de 14.4 a 15.4%. Durante el año 2013 la generación de energía se redujo en 3.6% en comparación al año anterior y el consumo de gasol se redujo en 3.9% en ese mismo periodo. La venta de cemento se encontrajo un preocupante 18.2% luego de haber aumentado dos años consecutivos. Y en el año 2003 en comparación con el año anterior la venta de vivienda existente cayó un 19% y la de vivienda nueva un 30%. Mientras que a nivel de la ciudad el mercado de vivienda en general ha experimentado un crecimiento del 4.5%. Las quiebras aumentaron 6.3% en el 2013 luego de tres años consecutivos que había bajado. Y como hayamos visto el índice de actividad económica luego de haber estado en terreno positivo desde el último trimestre del 2011 hasta hasta el último trimestre del 2012 ha caído consistentemente. Creo que los datos se explican por sí solos. En mi opinión aumentar el gasto del gobierno a imponer más y más contribuciones al sector productivo para poder pagar por ese gasto continuará desgraciadamente llevando a Puerto Rico a una calle sin salida con los siguientes efectos. Una mayor reducción poblacional como resultado del continuo éxodo a los estados de más y más familias en búsqueda de mejores oportunidades económicas y sociales un continuo deterioro de los índices de actividad económica como los que he reseñado anteriormente y un creciente desfase entre las tasas de crecimiento económico de Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos como lo vemos aquí. No hay duda de que la degradación del crédito en Puerto Rico por debajo del grado de inversión o chatarra por parte de las tres firmas evaluadoras de crédito el pasado de febrero complica considerablemente el panorama económico. No solamente se le reduce al gobierno el acceso al mercado de capital y aumenta el costo de financiamiento que a la larga la pagamos todos sino que el ciudadano común también se ve afectado directamente sobre todo en términos de la desvalorización de sus activos aquí en la isla como lo puede ser su hogar su retiro y sus inversiones. Francamente minimizar el efecto de la degradación no solo no es realista sino que le hace daño a Puerto Rico pues menosprecia la urgencia de tomar medidas correctivas inmediatamente. el hecho de que portavoces gubernamentales pretenda minimizar el impacto de la degradación hasta cierto punto mire eso se entiende pero considero altamente preocupante las inversiones de algunas voces del sector privado pretendiendo minimizar el efecto que esta desafortunada circunstancia tendrá sobre el valor de los hogares las inversiones el retiro y los negocios de todo el mundo en Puerto Rico en los pasados años países como México Perú Colombia y Chile a mente de la mayoría de los estados de la nación han realizado cambios fundamentales en sus políticas públicas en favor de políticas de responsabilidad fiscal y crecimiento económico y ya ven los resultados inclusive naciones que no lo habían hecho todavía se están dando cuenta de la necesidad de cambios radicales en el rol del estado y caminan en esa dirección me llamaron la atención las recientes expresiones del presidente de la federación rusa quien en su mensaje de 15 años a su pueblo dijo y cito esto es el presidente de la federación rusa la libertad económica la propiedad privada y la competencia en una economía de mercado moderno y no el capitalismo del estado deben ser el centro de nuestro nuevo modelo de crecimiento el cúmulo de mi experiencia tanto en el servicio público como en la empresa privada me ha llevado a reafirmar mi convencimiento de que el paradigma de la sociedad moderna es el crecimiento como en la naturaleza todo aquello que no crece muere la economía que no crece se estanca se degrada y colapsa las sociedades que no crecen que no evolucionan se deterioran y desaparecen aplicado aplicado a Puerto Rico no me queda duda de que lo mejor que pueden hacer tanto el gobierno como el sector privado es implantar políticas de crecimiento que promuevan el trabajo árduo que premien el esfuerzo y la toma de riesgos en vez de castigarlos y que estén enfocadas en las necesidades del sector productivo tanto de los individuos como de las empresas y no en las necesidades del gobierno estas políticas por crecimiento están más que estudiadas y comprobadas no hay que reinventar la rueda solo hay que ponerla a rodar dichas políticas por crecimiento deben estar encladas en los valores básicos de libertad individual responsabilidad personal y oportunidad para todos la capacidad creativa y productiva del individuo y por ende de la sociedad es inmensa si algo nos enseñó la historia de la humanidad durante el pasado siglo XX es que las sociedades que más avanzan fueron aquellas que más liberaron al individuo y a los colectivos para que pudieran dar riesgo suelta a su capacidad creativa y productiva es en ese espíritu que nos hemos dado a la tarea de establecer aquí en Puerto Rico el centro para renovación económica crecimiento y excelencia o crece una institución dedicada a formular diseminar e implantar políticas y prácticas que expandan la libertad individual la responsabilidad personal y la oportunidad para todos para con ello ayudar a Puerto Rico y a comunidades hispanas a través de la nación a alcanzar su máximo potencial de crecimiento y prosperidad tal como su nombre indica nuestro paradigma es el crecimiento desde su sede en la biblioteca siglo XXI Luis C. Fortuño en el campus de la Universidad Metropolitana crece va a estar llevando a cabo su misión de propulsar estos principios y políticas públicas que han probado ser las mejores herramientas para generar la prosperidad tanto de individuos como de sociedades alrededor del mundo confío en que los próximos días y meses todos ustedes lleguen a conocer más sobre esta iniciativa no partidista en pro del desarrollo económico y social de Puerto Rico por lo pronto y en sintonía con esa filosofía de pro crecimiento quisiera compartir con ustedes algunas ideas muy concretas que creo deben implantarse aquí en Puerto Rico primero en primer lugar debe entenderse que responsabilidad fiscal tiene que empezar por el lado de la reducción y control de ganas oiga responsabilidad fiscal no es gastar más e imponer más contribuciones hasta lograr balancear el presupuesto durante nuestra administración redujimos el presupuesto de aproximadamente 12 mil millones de dólares a 9 mil 100 millones de dólares y probablemente debe reducirse a menos de 8 mil 500 millones de dólares que es lo que ahora mismo podemos pagar sin ahogar al sector privado con más contribuciones que tienen a la economía de Puerto Rico en una espiral descendente quisiera compartir con ustedes algunas partidas en que se pueden reducir gastos porque abundan pero voy a dar algunos ejemplos la alineación de las plazas de unos 10 mil plazas de unos 10 mil empleados que se han retirado como resultado de la recién implantada reforma del sistema de retiro y que no se debe sustituir para un ahorro privado de 350 millones de dólares si no se eliminan las plazas se van a llenar hay que eliminar las plazas la reducción menor de unos 20 mil estudiantes del sistema de educación pública permite consolidar escuelas a razón de unas 20 o 25 cada verano que es lo que estamos haciendo y a la misma vez consolidar y modernizar la restante con tecnología y eliminar plazas tanto de maestros como de personal administrativo en el proceso dentro del departamento de educación además de otras economías todo para un ahorro estimado de unos 250 millones de dólares la implantación de la ley que dejamos aprobada para establecer un sistema basado en la web de licitación y compra de bienes y servicios que le representaría la administración de servicios generales un ahorro de unos 120 millones de dólares de dólares cerrar las colecturías permitiendo a bancos y cooperativas asumir las funciones correspondientes para un ahorro estimado unos 20 millones de dólares anuales consolidar en una sola oficina el manejo de fondos federales de todas las agencias de gobierno para un ahorro de entre 50 y 75 millones de dólares anuales establecer alianza público-privada para la construcción y alimentación de facilidades carcelarias y control de obras extra en la oficina de custodia en la oficina de custodia en el departamento de corrección y rehabilitación para un ahorro de 150 millones de dólares anuales puedo dar mucho más es parte de lo que le entregamos a la administración como ejemplo de donde se podía seguir recortando gastos sin despido en cuanto a aumentos aumentar los recados sin aumentar las contribuciones una iniciativa puede ser puede el cobro del IMI pasárselo a manos municipales lo cual según un estudio de un economista local que está aquí mejoraría la captación de unos 200 millones de dólares anuales pero más allá del IMI y de la manera similar a como hemos hecho exitosamente en otras áreas como la lucha contra el crimen y la educación se debería establecer una alianza con el servicio de renta interna del departamento del tesoro federal para que asistan a los departamentos de haciendas con asesoría técnica en mejores prácticas del recaudo algo en lo que el mundo entero le reconoce el IRS su probado peritaje 2 las contribuciones tanto a individuos como a empresas deben rebajarse no aumentarse contribuciones más bajas generan más actividad económica no al revés es así de sencillo en nuestra administración reducimos el presupuesto lo que nos permitió rebajar contribuciones y ya vieron el resultado en el índice de actividad económica con menos gasto público pero con mayor actividad en el sector privado la economía creció solo premiando el trabajo y la toma de riesgo al rego de la toalla ya lo decía Winston Churchill una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando de la granada tres un tema que es clave es ver una energía tenemos que promover la competencia en este sector es hora de acabar con la dependencia del petróleo que nos incluya el bolsillo y asfixia nuestra economía y darle a paso al gas natural y a las energías renovables señores y señoras el gas natural al igual que el petróleo solamente se mueve por tubos es hora de que lo aceptemos la construyemos y le demos paso a la transformación de nuestra economía porque nuestra gente no aguanta más opino opino que muchas de las propuestas del presidente del senado Eduardo Matias representan un paso en la dirección correcta y las que en dos son no sé si donde estoy calentando o que pero de todas maneras así se siente pero entiendo que podemos y debemos hacer todavía más en Puerto Rico comenzamos la generación privada de energía en los años 90 con dos proyectos en el sur uno de carbón y otro de gas natural luego continuamos en el cuarto año pasado con los primeros proyectos de energía renovable de sol y viento ¿saben qué? a pesar de lo que aleguen algunos la autoridad de energía eléctrica ha combatido combate y combatirá con la mayor veencia cualquier alternativa de generación privada yo se lo puedo garantizar que va a ser así y va a continuar siendo así es hora de ordenar a la autoridad de energía eléctrica que se dedique solamente a la transmisión y distribución de energía y que sea el sector privado que se encargue de la generación esto que tenemos en el evento y aquí está una gerencia cientos de millones de dólares todo privado con los proyectos de energía renovable nunca hubo un centavo del gobierno había mucho más en carrera por entrar aquí todo ese capital se ha ido porque el capital se mueve con la mayor facilidad del mundo así de sencillo Puerto Rico se había convertido en el lugar del mundo donde más actividad de energía renovable había y hoy hemos perdido total credibilidad por eso es que digo lo que voy a decir ahora esto que he propuesto se puede y se debe lograr propiciando la inversión privada en los correspondientes proyectos de infraestructura energética de forma competitiva y transparente pero por favor que sea a través de la autoridad para alianza público-privada hasta que si se lo dé la energía eléctrica nunca va a ocurrir en el área de infraestructura de paso debemos aprovechar la oportunidad que esto representa de repensar de igual manera todas las corporaciones públicas como la autoridad de los alcantarillados la autoridad de edificios públicos e inclusive el fondo del seguro del estado entre otras estas corporaciones públicas se crearon en otra época para atender otros problemas a los que enfrentamos hoy y es hora de transformarlas radicalmente y el modelo a seguir es el de las alianzas públicos-privadas les confieso que hubiera buscado haber completado más de estas alianzas durante nuestra administración aunque no me arrepiento de que nos hayamos tomado el tiempo necesario para hacer bien lo que hicimos en estricta competencia y con total transparencia precisamente porque la hicimos bien esperando por los intereses de Puerto Rico es que los detractores de este modelo no han tenido forma de indignarlos aunque no les haya faltado ganas creo que las más de 100 escuelas del siglo XXI la APP del Expreso de Diego y la APP del 5 y la APP del aeropuerto han probado más allá de toda duda los enormes beneficios que tiene este modelo en el caso de obra nueva le permite construirla con el financiamiento del sector privado y en el caso de infraestructura asistente le permite saldar deuda de nuestras quebradas corporaciones públicas como hicimos por ejemplo el puerto que se saldó dos terceras partes de la deuda y mejorar el mantenimiento y servicios como creo que todo el mundo ha podido ya apreciar tanto en los comistas como en el aeropuerto este es el modelo y no hay razón para no aprovecharlo ahora más que nunca en la educación tenemos que insistir en que el énfasis de la educación de nuestros niños y niñas se ponga en su aprovechamiento en las disciplinas básicas de inglés ciencias y matemáticas y humildemente pienso que el modelo que implantamos de la escuela del siglo XXI modernas abiertas y dotadas de la última tecnología son el camino son el camino a seguir si nuestro sistema de educación pública no evoluciona del modelo de la década de los 50 y 60 que aún prevalece las oportunidades de progreso de nuestros niños estarán basadas en destrezas obsoletas y no podremos combatir a nivel universitario no se debe postergar una reforma radical de la universidad de Puerto Rico se debe adoptar de una vez y por todas el modelo de Research University que sigue las mejores universidades en el resto de los Estados Unidos y de la cual la universidad de North Carolina es un muy buen ejemplo el camino a seguir está trazado en el informe preparado hace ya dos años por el Comité Asesor del Gobernador sobre el futuro de la educación superior en Puerto Rico que se creó en abril de 2011 y aquí hay varios de los miembros de esa comisión y les agradezco su servicio a Puerto Rico muchas gracias es indispensable juzgar a la UPR de la política que la corroe desde adentro como está la UPR no solamente representa un peso insostenible en el bolsillo del puertorriqueño promedio sino que además fracasa en su función social ¿cuántos de ustedes saben que los primeros poros en ser degradados a chatarra después de las elecciones fueron los de la UPR específicamente por la preocupación expresada por las agencias crediticias ante la inminente eliminación de la cuota de 800 dólares prometida durante la campaña ahora van a tener que hacer ajustes aún más dolorosos mi llamado es que aprovechen esa oportunidad para implantar una verdadera reforma ¿sabían ustedes que la UPR está clasificada académicamente detrás de 700 universidades y ni siquiera está produciendo todos los estudiantes bilingües enfocados en ciencias tecnología ingeniería y matemáticas que Puerto Rico necesita para competir hoy en el siglo XXI la UPR así como las demás universidades privadas y debe empezar a haber mayor integración y coordinación entre la UPR y la universidad privada tiene que servir de herramienta de desarrollo económico y social que propicie una mejor calidad de vida para todos sus egresados y el resto de la sociedad mientras permanezca cerrada a la evolución y a cambios profundos solo servirá de herramienta política de unos pocos construyendo sobre nuestras fortalezas esta estrategia de múltiples aplicaciones debe ser un principio rector de nuestro plan de desarrollo económico en manufactura por ejemplo debemos enfocarnos en la reducción de productos farmacéuticos genéricos que vendrán a sustituir los de marca cuyas patentes están próximas destinadas igualmente debemos concentrarnos en nuestras fortalezas en las áreas de exportación de servicios y el turismo no tenemos que ser todo para todo el mundo es más eficiente y productivo concentrarnos en lo que hacemos bien pero lo que está claro es que no se puede seguir haciendo dice Sashus como muchas ocasiones llevamos a cabo así mismo debemos aprovechar las oportunidades que se hablan a nivel federal en el Congreso pero tenemos que ser realistas no solo con respecto a lo que el Congreso estaría dispuesto a conceder sino que lo que desbiquemos nos convenga no vaya a ser que buscando nada salgamos tranquilados por ejemplo buscar la derogación de la ley de cabotaje para Puerto Rico como esta no solo es real sino que no necesariamente nos conviene ahora bien si sería posible por ejemplo buscar una exención para Puerto Rico y Hawái para transportar gas natural y petróleo desde los Estados Unidos continentales en embarcaciones extranjeras eso es lograble hay que ir detrás de lo que es lograble otro ejemplo pretender una exención para Puerto Rico estilo 926 nuevamente no es realista pero si se puede aprovechar la reforma contributiva federal que apenas comienza a discutirse para fortalecer la manufactura en bolsillos de pobreza en la isla y atraer capital depositado fuera de Estados Unidos a la banca local para recapitalizar nuestra economía el año pasado enmendaron la nueva ley de permisos aprobada en el 2009 y que había reducido significativamente la democracia de permisos para sacar un proyecto como quedó demostrado en la mayoría la mejoría en la clasificación que nos dio el foro económico mundial en los reglores de pasar para establecer un negocio y reglamentación el resultado ha sido mayor incertidumbre en el proceso de permisos quejas de aquellos dispuestos a invertir y crear empleo aquí y oportunidades perdidas cuando se llevan proyectos a otro lugar el décimo punto es que tenemos que reformar nuestro sistema de asistencia social no puede ser que valga más la pena quedarse en la casa que trabajar a estos efectos hayamos establecido una iniciativa compuesta por miembros del sector privado algunos están aquí la organización de sin fines de lucro y el gobierno para proponer cambios al gobierno federal en los programas de asistencia social uno de los aspectos de la reforma contributiva que aprobamos y que se ha eliminado iba precisamente dirigido a incentivar el trabajo por parte de aquellos que hoy en día se quedan en su casa además la reforma promovida promovía a la familia como herramienta clara para salir de la pobreza es hora de ponernos a trabajar todos el ocio fomenta el vicio y mata el alma de nuestro pueblo esto no es un concepto nuevo ya lo decía Cicerón en el año cincuenta y cinco antes de Cristo la gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de depender del Estado es hora de que vamos a trabajar todas estas cosas las debemos hacer si lo hacemos no tengo duda de que vamos a estar mejor pero creo que es hora de que como pueblo seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos que no hay plan de país que sea viable hasta que lo decidamos primero que tipo de país tenemos es hora de que decidamos de no al vez ni por todas el asunto del Estado es hora de que políticas pro crecimiento que he compartido con ustedes por supuesto que nos va a ayudar no importa cual sea nuestro Estado pero alcanzar nuestro máximo desarrollo no será posible mientras mientras estemos compitiendo en condiciones de desigualdad como el resto del mundo por eso que creo firmemente que es hora de resolver este problema que tanto nos divide con una solución que termine el asunto de forma permanente independientemente de si usted de los que piensa que el Estado actual nos sirvió bien o no lo cierto es que sus elementos económicos más importantes como acceso preferente al mercado nacional o exenciones contributivas corporativas a nivel federal ya no existen y no volverán tratados tratados de libre comercio cambios en la política contributiva a nivel federal y en otros países además de otros factores han cambiado el panorama el mundo ha evolucionado pero nosotros no nuestro modelo está desgastado y nos ha traído a la calle sin salida en la que estamos ahora el departamento de justicia federal los organismos investigativos del congreso y aún el propio grupo de trabajo de la casa blanca han dicho una y otra vez que no habrá acomodos especiales para molestar tu territorio de hecho han dicho más han expresado que para terminar esta discusión para siempre solamente hay dos caminos la integración o la separación puede que esto no le agrade a algunos pero esa es la realidad que confrontamos como decimos en la calle eso es lo que hay yo creo que tenemos todo el derecho a coger cuál de los dos caminos queremos pero sea cual fuere que escojamos es no sólo en nuestro mejor interés sino que es también cuestión de dignidad que sea en igualdad de condiciones si escogemos el camino de la separación tiene que ser en igualdad de condiciones con el resto de los países independientes y si escogemos el camino de la integración tiene que ser en igualdad de condiciones con los otros estados todos aquí saben que prefiero las ventajas que presenta la estadidad para dar sólo un ejemplo el contraste en el crecimiento económico y social entre Hawái y Puerto Rico en las pasadas décadas es amigual y más que lo cuente independientemente de ellos sin embargo mi llamado es a resolverlo ya porque llevamos demasiado tiempo en Perón todos tenemos que poner de nuestra parte ante los monumentales retos que tenemos por delante mi llamado es a dejar a un lado la politiquería la costumbre de querer deshacer todo lo que el gobierno anterior ha hecho y actuar y actuar con sentido de responsabilidad Puerto Rico vive momentos críticos y determinantes para su futuro y no debe haber espacio para política partidista punto el rol activo del sector privado es clave por eso cogí a la cámara para hacer estas expresiones el gobierno no importa que no al ministro no es la solución es el problema la salida de este acoyadero está en cada uno de nosotros es hora de actuar desinteresadamente desde el rol que tengamos en mi caso particular quisiera aportar ya no desde la política partidista en la isla sino desde espacios diferentes por lo que agradezco a la universidad metropolitana y su rector Carlos Padilla que se encuentra con nosotros el espacio que nos brinda en su recinto para establecer no meramente una biblioteca donde se puedan estudiar documentos de mis años de servicios públicos sino también donde hemos establecido la sede de creces les invito a que se lleven la información que hemos dejado para que aquellos que pudieran estar interesados en contribuir a propiciar políticas públicas con los crecimientos en la isla completamente fuera de líneas partidistas se nos unan y nos apoyan Puerto Rico puede disfrutar de la prosperidad de la que gozan otras sociedades modernas pero es necesario reconocer que tenemos un problema profundo y tenemos que cambiar la ruta ante esta crisis es hora de dar un golpe de timón y crecer como pueblo no podemos seguir haciendo lo mismo en pretender que las cosas mejoren sé que nos asusta el cambio pero no debería pues es lo único constante de la vida veamos esta crisis como una gran oportunidad es el momento de que aflore lo mejor de cada uno de nosotros hagamos lo que hay que hacer para que nuestros hijos y sus hijos vean aquí en su tierra un futuro que les permita echar adelante muchas gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.